Dos números que multiplicados den 192. Por ejemplo, 1 por 192, esto efectivamente resulta 192. Pero hay más, por ejemplo, 2 por 96, 3 por 64, 4 por 48 también, ¿cuál más? 6 por 32, 8 por 24, ¿cuál más? 12 por 16, esto también resulta 192. Estos son los únicos positivos que multiplicados da como resultado este número, pero recuerda que negativos también hay. Así que primero voy a copiar estos resultados por acá para luego poner los negativos que cumple, que en realidad son los mismos pero con el menos. A ver, por aquí al costado, así que copio todos estos porque son los mismos en realidad. Por ejemplo, por acá sería menos 1 por menos 192 porque recuerda que menos por menos es más. Es similar por acá. O sea, similar todos los demás porque si los multiplicas menos por menos es más y la multiplicación de los números da ese 192. Acá también y listo. Estos son entonces todos los enteros que multiplicados dan 192. Estos son los primeros que multiplicamos. 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 Estos son los primeros que multiplicamos.